¡Gracias! 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 La cruz y lo están en nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra procedamos en paz en nombre de Cristo Amén Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Y a todos los que están haciendo, como los empleados, desde que nacieron, todos los nazares de la vida, los colegios de la sociedad. Todo eso lo recuerda, ¿verdad? Todo eso es lo que hacemos a poco. Y ahora, Señor, ahora que se estén en la vida, ahora que se estén en la vida, en el cambio de la vida, en la vida, en la vida. que es parte de algunos institutos que vienen donde han realizado la muerte de los niños, que no pusieron sus sentieras en el pueblo anotado de la vida. Pero yo no soy más que un muchacho, no sé cómo actuar. Soy que pusieron y me encuentro, perdido, en medio de este pueblo de los niños. Dame un adorso que es muy irresponsable. Por eso te pido que le conceda la sabiduría a este corazón. Para que usted, para gobernar a su pueblo, le dice, tú eres entre Dios y mi hermana. Dice, hijo, es muy bonito para ustedes. Ya, ustedes saben cómo ha tratado de los niños. Pero no, y si saben que han visto que no hay un vecino, pues es un mismo ser. Y la gente que nos da a los niños, nos da a los niños, pues es un mismo pirámide del Señor. En el aspecto dominado, le ha recibido esto, concedemos también esa gracia. El saber gobernar a quién, a su familia. Y se puede. Y le digo, pues es porque ella y María Reynián, los primarios de Dios. Vivir felices, vivir unidos, vivir en la fidelidad de Dios, vivir siempre con su familia. Que ellos pueden dar a sus hijos. Hacer como vivir en todos los niños. Y la verdad que gracias a Dios, vamos a cuidar. Que ellos también, con la verdad que gracias a Dios, por sus hijos. Porque Dios les da también. Y eso es mucho, gracias. Y que no saben hacer eso, que muchas veces hacen. En el caso de Jesús nunca está reingulando. Usted nunca lo ha dicho. Y le digo, usted cómo se descarga, ahí como estarán porque Dios los ha remitido por medio de esta amenazón, o sea, es el deseo de parte de su mamá. Y levanta, y cuando se habla de ella, cada uno de los suegros, suegra, que siempre piden que éste también es mi papá, que éste también es mi papá, porque ya que se caja, y se convierte en el dos, en el mismo solo, en el otro lado. Y entonces, como los papás pueden merecer a los hijos, y que han merecido a sus hombres. Y acá, yo les deseo encontrar la felicidad de esta parte de Dios. Nos vamos a pedir al Señor que Dios lo tenga, que Dios lo tenga, conservando con su mamá, la pared. Y así, ya que vos, hacia el camino de Dios. Vamos a ponernos de pie. Para que, junto con su mamá, con la señora Ramírez, los conceden, en esa felicidad, en esa religión, en esa religión, en el amor de Dios y a su cojo, y caminan juntos, hacia el encuentro de Jesucristo, roguemos al Señor. ¡Gracias! 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 Su hijo, Ricardo Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! Su hijo, Héctor Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solicitamos la presencia de su hermano Abraham Teneses! ¡Solicitamos la presencia de su hermano Juan Meneses! ¡Solicitamos la presencia de su hermano Rubén Meneses! ¡Solicitamos la presencia de su hermano! ¡Su nieto mayor, Carlos Alberto Acosta! ¡Solicitamos la presencia de su hermano! ¡Solicitamos la presencia de su hermano! Roberto Carlos Sánchez Su nieto Oscar Omar Su nieto Jorge Alejandro Su nieto Francisco Jesús Sánchez Su nieto Hugo Sánchez Su nieto Victor Su nieto Iván Su nieto Ociel Dale la vuelta Su nieto Diego Arturo Acosta Su nieto Diego Arturo Acosta Su nieto Anoan Sánchez Su nieto Luis Gabriel Sánchez Su nieto Luis Gabriel Sánchez Ricardo Sánchez Ricardo Sánchez Su nieto Edgar Sánchez Su nieto Alan Jesús Sánchez Su nieto Alan Jesús Sánchez Su nieto Fernando de Jesús Sánchez Su nieto Fernando Jesús Sánchez Su nieto Jaime Acosta Acosta, siguiendo Jaime Sánchez. Su bisnieto, Elzaed Enaro. Su bisnieto, Cristian Sánchez. Su bisnieto, Brian Sánchez. Su bisnieto, Carlos Antonio Sánchez. Su bisnieto, Uriel. Su hermano, el señor, Rubén Meneses. La maroma, la maroma. Nuevamente, para cerrar este baile, el señor, Carlos Sánchez. Efectivo, efectivo. Efectivo, efectivo. Efectivo, efectivo. Efectivo, efectivo. Efectivo, efectivo. Efectivo, efectivo. El día en que te naciste, nacieron todas las flores, y en la vida del autismo, cantaron los reyes señores. Ya viene amaneciendo, que la luz del día no dio, levantaste de amanecer, y la que amaneció. ¡Fuerte el aplauso! 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 Y amaneciendo, ya no se pierda los pies, levantate de mañana, mirate y amaneció. ¡Gracias! 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 ¡Díselo! ¡Gracias! 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 Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros Así, así, y bien peñado Mueve la cintura y los hombros 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 Pero tú, libre en mi cerebro, algún día tras tus calles lejanas tendré que morir. Quiero cantarte, quiero decirte que lindo, mi Veracruz. Quiero cantarte, quiero decirte que lindo, mi Veracruz será tu. Rinconcito, concierto, 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 concierto. Verán, algún día tras tus calles lejanas tendré que morir. Vuelves a mi lado, sola como si nada hubiera pasado. Pero te digo ven, mi amor te digo ven, pero te digo ven, no sabes cuánto sufrir. Pero te digo ven, mi amor te digo ven, pero te digo ven, no sabes cuánto sufrir. Como siempre te quise ver, siempre fui yo el que te busque. Y tú jugaste con mi amor, y tú jugaste con mi ilusión. Siempre fui yo el que te creí, porque te fuiste tú de ti, porque te fuiste que no te di. Sola buscando un cariño vuelves a mi lado, sola como si nada hubiera pasado. El traje. El traje. ¡Abre! Y unos breves instantes, pero muy breves, ¡vive! ¡Viva! ¡Aquí está! Todos los modos en por panchito, porque bailan cha-cha-cha Es la boda, es la boda Hoy es para ti, mi corazón Hoy es para ti, mi corazón ¡Arriba con la boda! En La Habana, quien ya nos conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un pachupín Todos lo conocen por panchito, porque bailan... Este nuevo ritmo Ya todos los saben Y ya todos dicen Que suave, que suave Este nuevo ritmo A todos los saben Y ya todos dicen Que suave, que suave Es la boda 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 La boda La anulosa Mira, primero, si Señora Que esta es la boda No, hombre no Que bela cuñada, no, señor No, que bela cuñada No, que bela cuñada Ya Alberto la encantamos No, mi hijo ¿Me va? ¿Me va a ayudar? ¿Me va? 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 Son rumores, son rumores, son rumores Y que no te digan el de tu casa El venado, el venado El venado, el venado El venado, el venado Son vida del mundo El venado, el venado El venado, el venado El venado, el venado El venado, el venado ¡Gracias! 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 Cuando el amor llega así... llega así de esa manera... Cuando el amor llega así... llega así de esa manera... Cuando el amor llega así, llega así de esa manera Cuando el amor llega así, llega así de esa manera No va a llover en la sabana porque está viejo y cansado No va a llover en la sabana porque está viejo y cansado No va a llover en la sabana porque está viejo y cansado No va a llover en la sabana porque está viejo y cansado No va a llover en la sabana porque está viejo y cansado No va a llover en la sabana porque está viejo y cansado Y enore ir a los carnales, mensaje y cansado ¡Que viven o neve en la sabana porque está viejo y cansado ¡Gracias! 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 No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. ¡Ahí viene la fracancia! Carnaval es para caer, que la vida es para disfrutar. Carnaval hay que vivir, hay que vivir cantando. Carnaval la vida es un carnaval, nunca fue un victor, que la vida es para cantar. ¡Ay señores! ¡Y cantando! Carnaval, toda gente que cante, todo lo que te goce, nunca va a estar solo, cambios hasta comer. ¡Viva! 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 Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos atrapan, para aquellos que nos contagian, para aquellos que ya se fueron, para aquellos que llegan a la América. ¡Gracias! ¡Gracias, felicidades! ¡Gracias! 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 Que a mí me quiere sin interés Y si hay un cariño sin merecerlo Mirando en esos ojitos sabrán que no hay nada bien A ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor A ella no existe pena que no consuele Mirando en esos ojitos sabrán que no hay nada bien Ay, qué dichoso soy Hoy la escucho hablar Con cuanto amor le doy De este cantar Ay, qué dichoso soy Hoy la escucho hablar ¡Ay, qué dichoso soy! 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 Olegión soy feliz Viva su vida Vivo, vivo Eteu no a ti ¡Sí, bueno, sí! ¡Probando, uno, dos, tres! ¡Sí, bueno, sí! ¡Probando, uno, dos, tres! ¡Claro que sí! ¡Sí, bueno, sí! ¡Sí, bueno, sí! ¡Ah, cariños, canta! ¡La rellaza, él metió! ¡Linda esta mañana en que vengo a salvarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarme! ¡Venimos todos! ¡Venimos todos! ¡Venimos todos! Y a la luz en mi emoción, levántate de mañana, mira aquella adhesión. La luz en mi emoción, levántate de mañana, mira aquella adhesión. La luz en mi emoción, levántate de mañana, mira aquella adhesión. La luz en mi emoción, levántate de mañana, mira aquella adhesión. Y a las estrellas del cielo, quisiera bajarte voz. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con pastillas y flores, este día voy a durar. Hoy por ser sus quince años, te venimos a cantar. La luz en mi emoción, levántate de mañana, mira aquella adhesión. La luz en mi emoción, levántate de mañana, mira aquella adhesión. La luz en mi emoción, levántate de mañana, mira aquella adhesión. La luz en mi emoción, levántate de mañana, mira aquella adhesión. La luz en mi emoción, levántate de mañana, mira aquella adhesión. La luz en mi emoción, levántate de mañana, mira aquella adhesión. La luz en mi emoción, levántate de mañana, mira aquella adhesión. La luz en mi emoción, levántate de mañana, mira aquella adhesión. ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar, quiere bailar, pero no hay parejas, quiere bailar, pero no hay parejas. El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar, quiere bailar, pero no hay parejas, quiere bailar, pero no hay parejas. La Luzia Perusa por aquí, perusa por allá, Perusa por elante, perusa por atrás, todos queremos que bailen chupacabras, todos queremos que bailen chupacabras, que chico por aquí, que chico por allá, que chico por atrás. Detrás Con su mariachi Tu eres Jaime El mar del chiloco quiere bailar, el mar del chiloco quiere bailar. Quiere bailar con el meñeico, quiere bailar con el meñeico. El mar del chiloco quiere bailar, el mar del chiloco quiere bailar. Quiere bailar con el meñeico, quiere bailar con el meñeico. Y baile el meñeico que el corazón suena, baile el meñeico que el corazón suena el meñeico, el meñeico. Si nos dejen, si señor. La boca de Mano. El mar del chiloco quiere bailar, el mar del chiloco quiere bailar. La boca de Mano. No te voy a contar, ¿eh? No te voy a contar, ¿eh? No te voy a contar, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Flores me dejo Pero para mí todos son iguales ¿Qué sería para mí? Muy importante porque sabes Cuentas con todos los hondos para los que quieras Estos son los mejores abuelitas que te vas a durar no veinte, diez mil años No te voy a contar Muchos más Te amo, ¿sabes qué? Bendita, mi Dios Que malo es tu vida Si nos dejas Te llevo al malo corazón Y ahí nos vamos Y nos dejas Si nos dejas ¡Bravo! 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 Aplorando a todos y les decís Pero no te sigas cuando así me dijiste a mí Resolí operando 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!